Hola chicos, soy Rami, junto a mis compañeros Enrique y Juan, vamos a jugar el Tren Raya, os puedo reconoceréis todos. Vamos a hacer dos variantes, la primera es la normal, la de toda la vida. Salen la primera persona de cada equipo, de la línea que ahora indiquen los compañeros. El primero que llegue a la cuadrícula es el que pone, en este caso, las Zetas, que son los que vamos a usar de material. Y para que sea la siguiente, debemos chocar la mano obligatoriamente. Si están colocadas las tres Zetas de los dos equipos y no se ha formado el Tren Raya, se sigue chocando la mano para que salga el siguiente compañero a modificar la Zeta hasta que consigamos el Tren Raya. Luego, la segunda variante va a ser con un balón de fútbol, hay que conducir hasta llegar a la cuadrícula, dejamos la Zeta y para que salga el siguiente hay que darle un paso. Así que cuando avisemos a mitad del ejercicio, cambiamos y hacemos la otra variante. Los grupos, vamos a hacerlo de tres personas, ¿vale? Preferiblemente los grupos de clase de trabajo para hacerlo más rápido. Si sobran personas, que se vayan metiendo. Habrá grupos de cuatro, ¿vale? Porque no hay forma de cuadrarlo. Así que eso es todo. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo de vamos a hacer? Bueno, vale, lo de vamos a hacer. Sí, pero como lo vamos a hacer y lo vamos a hacer el próximo día, ¿por qué? ¿Habéis pedido el material para todos? Es que nosotros, en el correo del material no nos dijiste que elegíamos día, porque nosotros lo sabíamos. No, ya está. ¿Nosotros pedimos el material? No, es cierto. ¿Yo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, vale! ¡Se va a loco a mí! ¡Ahí está el vicio! ¡Sí, capitán! ¡Pero ganado! ¡Vicio! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Están llegando a G statistics ¡Gracias! 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 ¡Y dos! ¡Vamos a la ultima! ¡Es lo mismo! Vale, ¿vale? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Go! ¡İ wedding happen! ¡Bueno! ¡Vuela! ¡İ ghetto! ¡Ah! 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 ¡Más! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ehhh! 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 ¡Los! ¡Alguien te quedó! ¡Un gol! ¡Un gol allá! ¡Ehhh! ¡Vale! ¡Siguiente grupo! ¡El siguiente grupo! ¡Gracias!